¡Hey paseros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy feliz porque volvemos con el formato anterior que teníamos de los videos y seguramente el último video que verás con el formato anterior, o bueno, con el espacio anterior donde estaba grabando será el video que subí la semana pasada de los jugadores que fueron campeones del mundo y jugaron acá en Colombia. Exacto, en pocas palabras nunca grabé acá en mi casa, lo cual me hacía mucho más complicado el hecho de subir videos. Pero ahora en este espacio seguramente estaré más cómodo y seguramente podré grabar muchos más videos. En este preciso momento que estás viendo este video seguramente ya sabemos quiénes son los finalistas de la Copa del Mundo. Pero hay un tema muy importante en la Copa del Mundo y más en los equipos europeos y es el tema de los inmigrantes. Al igual que muchos ciudadanos de Centroamérica que se van a los Estados Unidos, o al igual que los casos de los venezolanos que se van para Colombia y para otros países de Sudamérica, en Europa pasa exactamente lo mismo con el continente africano. A lo largo de toda la historia muchos africanos se han ido de manera ilegal a los países europeos y muy pocas personas cuentan con la suerte de poderse quedar a vivir ahí y que sus hijos y sus nietos puedan quedarse ya de por vida. Pero bueno, ¿a qué va todo el tema de la migración? Pues te cuento que muchas personas como incluso Maradona mismo han tocado el tema de los inmigrantes que actualmente juegan en los equipos europeos. Y en esta semifinal que acaba de pasar tenemos a tres países que tienen en su mayoría inmigrantes o hijos de inmigrantes. En la selección francesa, inglesa y la selección de Bélgica tenemos varias docenas de casos de jugadores que no nacieron en esos países o que nacieron en Europa pero sus padres claramente llegaron como inmigrantes. Aunque el mundial para nosotros los colombianos ya acabó, yo sigo haciendo muchos análisis para la plataforma de OneFootballTV. Una plataforma que se nos abrió a nosotros los influencers para el tema del mundial y en el cual estuve analizando todos los partidos de los latinoamericanos desde el primero y en especial los de Colombia que estuvimos haciendo un streaming durante todo el partido en la plataforma de OneFootballTV. Aún estoy haciendo análisis pre y post de los partidos de la semifinal que seguramente ya las viste y ahora el partido del tercer y cuarto puesto y la gran final. Para verme es muy sencillo, si no tienes la aplicación todavía te invito a que la descargues, el link está acá abajo y si ya la tienes simplemente abres la aplicación, te vas a la pestaña que aparece ahí abajito que dice mundial y te va a aparecer una transmisión 24 horas al día, 7 días a la semana. En esa transmisión voy a aparecer faltando unas horas para empezar los partidos y posterior a una hora o dos horas después de que acaben los partidos vuelvo a aparecer yo en vivo y en directo analizando lo que fue el partido. Si todas las noticias y notificaciones del mundial te agradan y te gustan mis análisis te invito a que descargues la aplicación y allá nos vemos. Esto que les comentaba antes es algo que se puede notar a simple vista. En países como Francia, Inglaterra o Bélgica hace, no sé, 50 o 100 años era casi imposible encontrar una persona que tuviera los rasgos físicos como Lukaku, como Mbappé, como Dembélé, como Untiti, como Carrasco, Company, Witzel, Asli Jones, Dele Alli e incluso Harry Kane. Sus rasgos físicos claramente demuestran que sus ascendencias no son preferiblemente de ese país. De igual manera muchos de esos casos son de resaltar ya que son jugadores que les tocó pasar por situaciones muy difíciles porque al no ser nativos de ese país les tocó luchar contra la pobreza, contra la discriminación y aún así salieron adelante. Ahora sí, luego de esta tremenda introducción vamos a empezar. Empezamos con la selección de Inglaterra que convocó a 10 jugadores que aunque la mayoría nacieron en Inglaterra claramente su ascendencia va más que todas las islas caribeñas o como les comentaba antes a países africanos. El balón pega en el horizontal y entra al arco. Gol a favor de Inglaterra. El primero es Danny Rose que nació en Inglaterra pero sus padres son de ascendencia jamaiquina. Al igual que Adley Jones que también nació en Inglaterra pero sus padres también son de Jamaica. Luego está Fabian Delft que también nació en Inglaterra pero sus padres son de Guyana. Ruben Cech también nació en Inglaterra pero sus padres también son de Guyana. Delea Lee, uno de los mejores jugadores de la selección también nació en Inglaterra pero sus padres son nigerianos. Marcus Radford también nació en Inglaterra pero sus padres son de San Cristóbal y Nieves. Jesse Lingard también nació en Inglaterra pero sus padres vienen de las islas de San Vicente y las Granadinas. Sterling es el único que no nació en Inglaterra él nació en Kingston, Jamaica y claramente sus padres también son jamaiquinos. Danny Welbeck también nació en Manchester en Inglaterra pero sus padres son de Ghana. Y por último tenemos al goleador Harry Kane que para sorpresa de muchos también nació en Londres, Inglaterra pero sus padres son de Irlanda. En total la selección inglesa cuenta con nueve jugadores que sí nacieron en el país pero que sus padres son de otros lados. Y el único jugador que tiene ascendencia en otro país pero que también nació en otro país es Sterling que pues ya les comenté nació en Jamaica. Seguimos ahora con Bélgica que sube su cantidad de convocados que tuvieron algo que ver con la inmigración en este caso 11 jugadores. Empezamos con Vincent Kompany que sí nació en Bélgica pero sus padres vienen del Congo. Al igual que Dedrick Boyata que también nació en Bruselas, Bélgica pero sus padres también vienen del Congo. Axel Wiltzel también nació en Bélgica pero sus padres vienen de Martínica. Fellaini también nació en Bélgica pero sus padres vienen de Marruecos Jody Tielemans también nació en Bélgica pero sus padres, al igual que Kompany y Boyata nacieron en el Congo. Carrasco también nació en Bélgica pero sus padres vienen de Portugal y de España. Chasli al igual que Fellaini nació en Bélgica pero sus padres también vienen de Marruecos Hanouzak también nació en Bruselas Bélgica pero sus padres vienen de Kosovo Moussa Dembélé nació en Bélgica pero sus padres vienen de Malí Y por último Basuayi y Romelu Lukaku que también nacieron en Bélgica pero sus padres vienen del Congo En total 11 jugadores de la selección de Bélgica que nacieron en el país pero que sus padres venían como inmigrantes de muchos otros lados Y si de inmigración se trata tenemos a la selección francesa Y no tiene como Inglaterra 10 convocados o como Bélgica 11 Tiene en total 17 convocados a la selección francesa que ellos directamente o sus padres tuvieron que ver con el tema de la migración Empezamos con Steve Mandana que nació en el Congo y sus padres también vienen de ahí Seguimos con Areola que nació en París, Francia pero sus padres vienen de las Filipinas Rami nació en Francia pero sus padres vienen de Marruecos Presnel Kimpembe o Kimbembe bueno como se diga Corrió con la suerte de nacer en Francia pero sus padres vienen respectivamente del Congo y de Haití Rafael Varane nació en Lille, Francia pero sus padres vienen de Martínica Samuel Untiti que es uno de los casos más relevantes nació en Camerún y sus padres también vienen de ahí Benjamin Mendy nació en Francia pero sus padres vienen de Senegal Drimbley Sidive también nació en Francia pero sus padres al igual que Mendy vienen de Senegal Uno de los mejores jugadores de Francia como lo es Kanté también nació en París, Francia pero sus padres vienen de una inmigración de Malí Steven Sonci también nació en Francia pero sus padres vienen del Congo La familia Pogba que ha brillado en todos lados principalmente con su hijo Paul Pogba nació en Francia pero sus padres vienen de Guinea Nabil Fekiver también nació en Lyon, Francia pero sus padres vienen de Argelia El gran Matuidi nació en Toulouse, Francia pero sus padres vienen de Angola Corentin Tolizo también nació en Francia pero sus padres vienen del Togo Y por último tenemos a tres representantes de la selección francesa El primero Thomas Lemar que nació en Guadalupe y pues sus padres vienen también de esa isla Seguimos con uno de los mejores como es Mbappé que nació en París, Francia pero sus padres vienen de Camerún y Argelia respectivamente Y por último tenemos a Ousmane Dembélé que nació en Bernon, Francia pero sus padres vienen respectivamente de Malí y de la Mauritania No, de la playa de aquí al lado no son de la Mauritania En total una selección puede convocar 23 jugadores de los cuales la selección francesa tiene 17 que o no nacieron en Francia o sus padres vienen de otros países Una reflexión que podemos hacer en este canal es que claramente la variedad de nacionalidades que tienen estos equipos Que claramente suena muy disparejo decir que la selección francesa tenga otras nacionalidades porque pues es la selección francesa Ha ayudado muchísimo a que estas selecciones se vuelvan prácticamente un equipo de fútbol Que simplemente se nutre de lo mejor de muchos países La verdad no estoy en contra de la migración porque no es algo que ellos hagan porque se les da la gana sino porque les toca Y muchas historias como la de Romulo Lukaku nos demuestran que sus padres normalmente tienen que emigrar a estos países no por conveniencia sino por las guerras Por la pobreza, por los malos gobiernos o simplemente porque desean un mejor futuro para sus hijos Diciendo esto como se le puede decir a un jugador que venga de otro país que no puede representar a su país que lo vio nacer O ese país que le abrió las puertas a sus padres Claramente después de todo lo que tienen que vivir sus pares y los mismos jugadores Estas patrias se vuelven casi como las natales Y claro no nos vamos a engañar acá Si esos jugadores no estuvieran en la selección francesa, en la belga o en la inglesa Seguramente no estarían jugando en los equipos tops de la Premier, de la Bundesliga, de la Liga Española ni en ninguno de esos Espero que este video te haya gustado un montón Si fue así regálame por favor un buen like para que este contenido llegue a muchas más personas No olvides que el mundial todavía no ha acabado y tenemos que hacer mayor esfuerzo para poder ver estos dos partidos que nos quedan Porque después son otros cuatro años Así que si te has perdido algún partido porque es que ese partido es muy mal y que no se que Aprovecha para ver estos últimos dos No olvides dejarme acá en los comentarios que piensas de estos tres países Porque pues el de Croacia no lo nombramos Que tienen jugadores que sus padres vienen de otros países o que ellos mismos nacieron en otros lugares ¿Estás de acuerdo con la migración en estos países? O no tanto con la migración sino que se les dé la oportunidad a estos jugadores de representar a otro país No olvides seguirme acá en mis redes sociales para estar más atento a todo el contenido que estoy subiendo diariamente Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y te ha gustado no olvides suscribirte picándole en el botoncito rojo de acá abajo Es totalmente gratis Y así hacemos crecer la familia del fútbol colombiano que volverá a sus santanzas pronto Pero que por el momento seguimos en modo mundial No siento más por este video muchachos muchas gracias por siempre apoyar estos videos Apoyar al canal y hacerlo crecer tan rápido La verdad me siento orgulloso de todo el contenido que les doy día a día Y espero que ustedes también se sientan parte de todo esto Les recuerdo que mi nombre es Juan Camilo y nos vemos en el siguiente video